Señaló que aquellos países que desconocen a Nicolás Maduro como presidente no tienen consulados operativos, hecho que dice impide a los venezolanos ejercer su derecho al voto. Indicó que la medida podría revertirse de lograrse el restablecimiento de las relaciones. Es que el Estado venezolano no es reconocido por el gobierno no norteamericano. En ese caso no hay forma de ejercer el derecho al voto hasta el día de hoy, a menos que se cambie la ley y la normativa. Los colombianos que viven en Venezuela y tienen derecho a votar en Venezuela no pudieron votar en la elección de Petro. ¿Por qué? Porque no había consulados abiertos. Y eso pasa a cada rato cuando hay rupturas de relaciones. Y desafortunadamente la historia reciente de Venezuela tiene muchos países que no reconocen al Estado venezolano. Aunque la Organización de las Naciones Unidas contabiliza 6.8 refugiados inmigrantes venezolanos, Márquez aseguró que la mayoría no ha actualizado su nueva residencia ante el CNE. Solamente hay inscritos en el extranjero 108.000 personas. Se habla de que son millones de personas que hay afuera. No hay una cifra oficial. Es decir, que hay una brecha importante entre la supuesta realidad y lo que tiene el CNE dentro de su registro. Ahora, el CNE tiene ese registro de 108.000 personas porque estas personas han ido a reubicarse. Porque aquel que solicitó asilo, por ejemplo, y tiene una dirección, tiene una dirección válida en el país correspondiente, tiene derecho a reubicarse. Aquel que está bajo régimen de protección, por ejemplo en Colombia, que hay un estatuto especial de protección, tiene derecho a inscribirse y a votar. Reconoció que tanto en Venezuela como en el extranjero son insuficientes los sitios para registrarse en el Consejo Nacional Electoral. Por lo que dijo, no se descarta desarrollar un operativo especial. Desde el Estado Carapopo para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo.